Molestos está un grupo de vecinos de Isla de Maipo por la construcción de una planta de tratamiento de aguas servidas a pocos metros de sus parcelas en el sector San Luis. Por esto al mediodía y frente al municipio emplazaron al alcalde David Morales para que los apoye en el recurso de protección interpuesto en los tribunales con una idea muy clara. Consiste en que no se instale la planta de tratamiento de aguas servidas en el lugar donde determinó aguas andinas que la iban a instalar. Y tenemos todo el conocimiento de que la planta de tratamiento genera olores, moscas y plagas de ratones a más allá de 6 kilómetros a la redonda. Por lo tanto todas nuestras casas se van a ver afectadas por el tema. Particularmente tu casa, ¿cuántos metros está de esta intracción? Mi casa debe estar aproximadamente a 800 metros de la planta. Es que la gran mayoría de los vecinos de este lugar han arrancado del smog y los tacos de Santiago en busca de una vida más apacible. El alcalde conversó con Tele13 y reconoció estar consciente del tema y aclaró que el proyecto comenzó con la compra de los terrenos el año 1992. Y con este adelanto dejará de ser la única comuna de la región metropolitana que no cuenta con alcantarillado en el centro urbano de la comuna. Es un anhelado sueño que tiene más de 20 años de espera en nuestra comuna. Por ello ante las continuas manifestaciones se comprometió a revisar el caso con la empresa sanitaria y el real impacto a los vecinos más cercanos. Vamos a tener una reunión con Aguas Andinas para que nos informe respecto al alcance del proyecto. Acompañamos a la familia de Patricia a su parcela donde hay vertientes y esteros con aguas transparentes. A su lado maquinaria pesada trabaja incluso los fines de semana en la remoción de materiales. Buscando hace 12 años tuvimos el privilegio de encontrar un lugar muy hermoso en la naturaleza acá en Isla de Maipo. Aquí prácticamente se va a instalar una pequeña farfana o un posible pelequén y eso nos está contaminando las napas, nos va a traer malos olores. Aguas Andinas no quiso referirse al tema por el momento y asegura que es un proyecto aprobado por la Comisión Nacional del Medio Ambiente. Lo que queda por ahora para estos vecinos es esperar el pronunciamiento de la Corte de Apelaciones ya que aseguraron no descansarán hasta que tengan una solución definitiva.